Hola amigos, de alguna manera estuvieron presentes y vieron este vídeo nuestro. Estoy seguro de que cuando vean el final de este vídeo, no se sentirán perdidos ni arrepentidos de haberse tomado el tiempo de escucharlo. Esperamos y deseamos que les sea de alguna ayuda para superar las dificultades o afrontar los retos de esta espinosa vida. Hoy exploramos juntos cosas extremadamente nuevas en la sabiduría budista moderna para encontrar cosas positivas y como protegernos de las energías negativas. La vida es como un río, siempre fluyendo. Ese río a veces es tranquilo y pausado, a veces turbulento y feroz. Y en ese río hay rocas, troncos, olas, que representan energías negativas. La energía negativa puede provenir de las personas que nos rodean, de acontecimientos que suceden en la vida o de nuestros propios pensamientos. 1.1 La energía negativa puede provenir de las personas que te rodean. La energía negativa puede provenir de muchas fuentes diferentes, de las cuales las personas que nos rodean son una fuente importante. Las personas que nos rodean pueden influir mucho en nuestro estado de ánimo y pensamientos. Por eso es importante elegir personas con energía positiva. 1.1.1 Palabras negativas. El habla se puede comparar con una ola de energía que se propaga y afecta a los oyentes. Las palabras positivas nos traerán un sentimiento de alegría, felicidad y optimismo. Por el contrario, las palabras negativas nos harán sentir tristes, deprimidos e incluso enojados. Porque las palabras negativas pueden hacernos sentir tristes y deprimidos, hay algunas razones principales. Las palabras negativas pueden hacernos sentir simpatía por quien habla. Cuando escuchamos a alguien quejarse, quejarse o criticar, podemos sentir simpatía por él y sentir que nosotros mismos estamos experimentando esos problemas. Esto puede hacernos sentir tristes y deprimidos, el discurso negativo puede hacernos sentir amenazados. Cuando alguien se queja, se queja o critica, muchas veces expresa emociones negativas como tristeza, depresión, enojo, etc. Estas emociones pueden contagiar al oyente, haciéndonos sentir tristes, amenazados y preocupados. Las palabras negativas pueden hacernos sentir menos seguros. Cuando alguien critica o menosprecia a los demás, suele mostrar negatividad y falta de confianza en los demás. Esto puede hacernos desconfiar de los demás y también puede hacernos desconfiar de nosotros mismos. 1.1.2 Acciones negativas Las acciones, como las palabras, pueden transportar energía positiva o negativa. Las acciones positivas nos traerán un sentimiento de alegría, felicidad y optimismo. Por el contrario, las acciones negativas nos harán sentir tristes, deprimidos e incluso enfadados. ¿Por qué las acciones negativas pueden hacernos sentir tristes y deprimidos? Hay algunas razones principales, las acciones negativas pueden hacernos sentir amenazados. Cuando alguien pelea, pelea, miente, engaña, etc., muchas veces muestra un comportamiento agresivo, falta de confianza, etc. Estos comportamientos pueden hacernos sentir amenazados y vulnerables. Las acciones negativas pueden hacernos sentir menos seguros. Cuando alguien pelea, pelea, miente, engaña, etc., a menudo muestra negatividad y falta de confianza hacia los demás. Esto puede hacernos desconfiar de los demás y también puede hacernos desconfiar de nosotros mismos. Las acciones negativas pueden hacernos sentir inseguros y asustados. Cuando alguien pelea, pelea, miente, engaña, etc. Muchas veces muestra agresividad, violencia, etc. Estos comportamientos pueden hacernos sentir inseguros, asustados y preocupados. 1.1.3 Pensar es un proceso que tiene lugar continuamente en nuestra mente. Nuestros pensamientos pueden transportar energía positiva o negativa. Los pensamientos positivos nos traerán un sentimiento de alegría, felicidad y optimismo. Por el contrario, los pensamientos negativos nos harán sentir tristes, deprimidos e incluso enfadados. Porque los pensamientos negativos pueden hacernos sentir tristes y deprimidos, hay algunas razones principales. El pensamiento negativo puede hacer que nos concentremos en las cosas negativas de la vida. Cuando pensamos constantemente en cosas negativas, tendemos a ignorar las cosas positivas de la vida. Esto puede hacernos sentir tristes, deprimidos y decepcionados. Por ejemplo, si siempre pensamos en cómo no tenemos dinero, es probable que nos sintamos tristes y deprimidos. Sin embargo, si también pensamos en todas las cosas buenas que tenemos en la vida, como nuestra familia, nuestros amigos y nuestra salud, es más probable que nos sintamos felices y optimistas. El pensamiento negativo puede hacer que formemos creencias negativas sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Cuando pensamos constantemente que no podemos hacer nada, que este mundo es un lugar malvado, etc., tenderemos a actuar según esas creencias negativas. Esto puede causarnos dificultades en la vida e incluso llevarnos al fracaso, por ejemplo, si siempre pensamos que somos tontos, es probable que nos rindamos fácilmente ante los desafíos. Sin embargo, si también pensamos que somos inteligentes y capaces, es más probable que nos atrevamos a intentar cosas nuevas y que tengamos éxito. Los pensamientos negativos pueden hacernos sentir estresados y ansiosos. Cuando pensamos a menudo en cosas negativas, tendemos a sentirnos estresados y ansiosos. Esto puede provocar problemas de salud física y mental, por ejemplo, si siempre pensamos en cómo vamos a pagar las facturas, es probable que nos sintamos estresados y ansiosos. Sin embargo, si también pensamos en todas las cosas positivas que tenemos en la vida, es más probable que nos sintamos más relajados y tranquilos. 2. Entonces, ¿cómo protegerse de la energía negativa? 2.1. Protégete de las palabras negativas. Para protegernos de las palabras negativas podemos hacer lo siguiente. 2.1.1. Limitar el contacto con personas que tienen palabras negativas. 2.1.1.1. ¿Por qué es necesario limitar el contacto con personas que tienen palabras negativas? Las personas que hablan negativamente a menudo tienen energía negativa. Cuando entramos en contacto con estas personas, también podemos contagiarnos de esas energías negativas. Esto puede hacernos sentir tristes, deprimidos e incluso perder la motivación en la vida. Las personas que hablan negativamente a menudo tienen pensamientos negativos. Estos pensamientos negativos pueden afectar su forma de ver el mundo y de tratar a los demás. Cuando entramos en contacto con estas personas, también podemos dejarnos influenciar por sus pensamientos negativos. Las personas con palabras negativas pueden provocar conflictos en nuestra vida. Sus palabras negativas pueden hacernos sentir incómodos, frustrados e incluso enojados. Esto puede generar conflictos en nuestras relaciones con estas personas. 2.1.1.2. ¿Cómo limitar el contacto con personas que tienen palabras negativas? Esté atento a las personas que hablan negativamente. Presta atención a las personas que suelen quejarse, quejarse, criticar, etc. Estas personas suelen tener palabras negativas. Evite conocer gente con palabras negativas. Si no puedes evitar conocer a estas personas, visítalas solo en ocasiones breves y no pases demasiado tiempo con ellas. Cambia de tema cuando empiecen a decir cosas negativas. Si no puedes irte, intenta cambiar de tema cuando empiecen a decir cosas negativas. 2.1.2. Busque personas con palabras positivas. Las personas que hablan positivamente a menudo tienen energía positiva. Cuando entramos en contacto con estas personas, también nos sentiremos más felices. Más felices y amaremos más la vida. 2.1.2.1. ¿Por qué es necesario buscar personas con palabras positivas? Las personas que hablan positivamente a menudo tienen pensamientos positivos. Estos pensamientos positivos pueden ayudarnos a ver el mundo desde una perspectiva más positiva. Las personas con palabras positivas a menudo tienen acciones positivas. Estas acciones positivas pueden inspirarnos y ayudarnos a ser más positivos. Las personas con palabras positivas pueden traernos alegría y felicidad en la vida. 2.1.2.2. ¿Cómo encontrar personas con palabras positivas? Participar en actividades positivas. Las actividades positivas a menudo atraen personas con pensamientos y acciones positivas. Únase a grupos y clubes activos. Estos grupos y clubes a menudo tienen miembros que piensan y actúan positivamente. Escuche a quienes le rodean. Presta atención a las personas que suelen decir cosas positivas. 2.1.3. Fortalece tu fuerza interior. Cuando nuestra fuerza interior es fuerte, no seremos heridos fácilmente por palabras negativas del exterior. Amarte a ti mismo es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo. Para aprender a amarnos a nosotros mismos, necesitamos comprenderte bien a ti mismo. Tómate el tiempo para reflexionar sobre tus fortalezas, debilidades, intereses y valores. Respetarte a ti mismo. Acéptate a ti mismo con tus fortalezas y debilidades, cuidarte. Come sano, haz ejercicio regularmente, descansa lo suficiente, etc. para tener un cuerpo sano. Recompensate. Tómate el tiempo para hacer las cosas que amas y hacerte feliz. 2.1.3.2 Beneficios de amarse a uno mismo. Cuando nos amamos a nosotros mismos obtendremos los siguientes beneficios. Más confianza. Cuando sepamos que somos dignos de amor y aprecio, tendremos la confianza para afrontar las palabras negativas. Fuerza interior más fuerte. Cuando nos amamos a nosotros mismos, tendremos la fuerza para superar las dificultades y desafíos de la vida. Más feliz y más satisfecho. Cuando nos amamos a nosotros mismos, nos sentiremos felices y satisfechos con nuestra vida. 2.1.3.3 Participar en actividades positivas. Las actividades activas pueden ayudarnos a aliviar el estrés y levantarnos el ánimo. Aquí hay algunas actividades activas en las que puede participar. Deportes. El ejercicio regular puede ayudarnos a aliviar el estrés. Mejorar nuestro estado de ánimo y mejorar nuestra salud. Actividades artísticas. Actividades artísticas como pintar, tocar música, escribir, etc. pueden ayudarnos a relajarnos y expresarnos. Actividades sociales. Las actividades sociales, como unirse a clubes, grupos, etc. pueden ayudarnos a conectarnos con los demás y crear relaciones positivas. 2.2.2.2.1 Para protegernos de acciones negativas podemos hacer lo siguiente. Limitar el contacto con personas que actúan negativamente. Si notas que alguien está constantemente peleando, peleando, mintiendo, engañando, etc. Limita el contacto con esa persona. Puedes evitar reunirte con ellos. Puedes evitar reunirte con ellos. O solo puedes verlos en ocasiones breves y no pasar demasiado tiempo con ellos. Buscar personas que tomen medidas positivas. Pasa tiempo con personas que tienen acciones positivas, personas que siempre ayudan a los demás, viven honestamente, etc. Estas personas te aportarán energía positiva, ayudándote a sentirte más feliz y a amar más la vida. 2.2.2.2 Aquí un ejemplo concreto de cómo las acciones negativas pueden afectarnos. 2.2.2.1 Las acciones agresivas y de lucha de un amigo pueden hacernos sentir preocupados, inseguros y asustados por las siguientes razones. 3.3.2.2 Preocupación por nuestra seguridad y la de quienes nos rodean. Podemos preocuparnos de que nos lastimen o nos hagan daño si estamos cerca de este amigo. Incertidumbres sobre la relación con este amigo. Podemos preocuparnos de que este amigo se vuelva más agresivo y nos haga daño a nosotros o a los demás. Miedo a las consecuencias de acciones o peleas agresivas. Podemos preocuparnos de que este amigo se ha arrestado o multado. 2.2.2.2 Las acciones agresivas y las peleas también pueden hacernos sentir tristes y, decepcionados por los siguientes motivos, tristeza porque este amigo muestra un comportamiento negativo. Podemos sentirnos molestos porque vemos que nuestro amigo se comporta de una manera que no queremos. Frustración porque este amigo no puede controlarse. Podemos sentirnos frustrados por la incapacidad de nuestro amigo para controlar sus emociones y provocar un comportamiento negativo. Además, también debemos tener en cuenta que la energía negativa puede transmitirse de persona a persona. La energía negativa es un concepto abstracto, pero puede entenderse como emociones, pensamientos y acciones negativas. Estas energías negativas pueden transmitirse de una persona a otra a través del lenguaje, las acciones e incluso los pensamientos. Cuando entramos en contacto con personas con energía negativa, también podemos contagiarnos de esa energía negativa. Esto puede hacernos sentir tristes, deprimidos, decepcionados, preocupados, inseguros, incluso heridos. Por lo tanto, sea consciente del impacto de las acciones negativas y protéjase proactivamente de estas acciones. La energía es un concepto abstracto, pero puede entenderse como una forma de fuerza invisible que puede impactar el mundo que nos rodea. Nuestros pensamientos también son una forma de energía y pueden impactar a nosotros y a quienes nos rodean. Si siempre tenemos pensamientos negativos, atraeremos energía negativa hacia nosotros. Los pensamientos negativos pueden incluir pensamientos sobre el fracaso, la pobreza, la enfermedad, etc. Estos pensamientos nos harán sentir tristes, deprimidos, decepcionados, ansiosos e inseguros, incluso heridos. Cuando sentimos estas emociones negativas, emitimos energía negativa. Estas energías negativas atraerán energías negativas del mundo que nos rodea. Por lo tanto, debemos aprender a controlar nuestros pensamientos y centrarnos en pensamientos positivos. Los pensamientos positivos pueden incluir pensamientos sobre el éxito, la riqueza, la salud, etc. Estos pensamientos nos harán sentir alegres, felices, optimistas, etc. Cuando sentimos estas emociones positivas, emitimos energía positiva. Estas energías positivas atraerán energías positivas del mundo que nos rodea. Entonces, ¿cómo aprendes a controlar tus pensamientos y concentrarte en pensamientos positivos? 2.3.1 Reconoce tus pensamientos. El primer paso para controlar tus pensamientos es tomar conciencia de ellos. Esto puede resultar difícil, ya que a menudo no somos conscientes de nuestros pensamientos de forma natural. Sin embargo, existen algunas formas de ayudarnos a tomar conciencia de nuestros pensamientos, como por ejemplo, tómate un tiempo cada día para reflexionar sobre tus pensamientos. Tómate un poco de tiempo cada día para sentarte en silencio y reflexionar sobre tus pensamientos. Presta atención a los pensamientos positivos y negativos que tienes, escucha el lenguaje de tu cuerpo. Nuestros cuerpos pueden reflejar nuestros pensamientos. Por ejemplo, si piensas negativamente, puedes sentirte estresado, ansioso o enojado. Presta atención a los cambios en tu cuerpo para ayudarte a tomar conciencia de tus pensamientos. 2.3.2 Reemplazar pensamientos negativos por pensamientos positivos. Cuando notes que estás pensando negativamente, intenta reemplazar ese pensamiento por uno positivo. Esto puede resultar difícil, pero es fundamental para controlar tus pensamientos. Hay varias formas de ayudarte a reemplazar los pensamientos negativos por positivos, como por ejemplo, intenta pensar en los aspectos positivos de la situación. Incluso en situaciones difíciles. Hay aspectos positivos en los que podemos centrarnos. Por ejemplo, si no apruebas un examen, puedes pensar en lo que aprendiste en ese examen. Imagínate el resultado positivo. Imagina el resultado positivo que deseas lograr y piensa en lo que debes hacer para lograrlo. Por ejemplo, si deseas tener éxito en un proyecto, imagina el resultado exitoso del proyecto y piensa en los pasos que debes seguir para lograr ese resultado. Háblate a ti mismo con palabras positivas. Dígase cosas positivas, como, puedo hacerlo o, haré lo mejor que pueda. Estas palabras positivas pueden ayudarte a cambiar tu forma de pensar en una dirección positiva. 2.3.3 Centrarse en las cosas buenas de la vida Otra forma de controlar tus pensamientos es centrarse en las cosas positivas de la vida. Cuando nos centramos en las cosas positivas, tendemos a pensar de forma más positiva. Hay varias formas de ayudarte a centrarte en las cosas positivas de la vida. Por ejemplo, enumera las cosas positivas de tu vida. Tómate un tiempo cada día para enumerar las cosas positivas de tu vida. Esto te ayudará a recordar las cosas buenas que tienes y te ayudará a sentirte agradecido por ellas. Mantén un diario de tus emociones. Reserva algo de tiempo cada día para escribir un diario de tus sentimientos. Escribe sobre las cosas positivas que experimentaste durante el día. Esto te ayudará a centrarte en las cosas positivas de tu vida. Busca lo positivo en situaciones difíciles. Incluso en situaciones difíciles, todavía podemos encontrar cosas positivas. Intenta encontrar lo positivo en situaciones difíciles para ayudarte a pensar de forma más positiva. 2.4 Consejos de la sabiduría budista moderna para ayudar a protegerse de las energías negativas. La sabiduría budista moderna es una aproximación al budismo basada en los valores y prácticas budistas tradicionales. Pero adaptada a la vida moderna. La sabiduría budista moderna enfatiza el desarrollo de la sabiduría y la compasión para vivir una vida feliz y significativa. La sabiduría budista moderna puede ayudarnos a protegernos de las energías negativas de varias maneras. 2.4.1 Desarrollo de la sabiduría. La sabiduría es la capacidad de comprender la naturaleza de la realidad. A medida que desarrollamos sabiduría, comprenderemos mejor las energías positivas y negativas. Nos daremos cuenta de que las energías negativas son sólo pensamientos, sentimientos y acciones que podemos elegir aceptar o rechazar. 2.4.2 Práctica de la atención plena. La atención plena. La atención plena, mindfulness, es la capacidad de prestar atención consciente al momento presente. Cuando practicamos la atención plena, seremos capaces de tomar conciencia de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Esto nos ayudará a controlar las energías negativas y elegir energías más positivas. 2.4.3 Práctica de la meditación. La meditación es una forma de desarrollar la sabiduría, la compasión y la atención plena. Cuando practicamos la meditación, podremos concentrarnos en el presente y dejar de lado los pensamientos, emociones y acciones negativas. 2.4.5 A continuación se presentan algunas prácticas específicas de la sabiduría budista, moderna que pueden ayudarnos a protegernos de las energías negativas, practicar la gratitud. La gratitud es una forma de desarrollar la compasión. Cuando nos concentramos en las cosas por las que estamos agradecidos, es menos probable que nos centremos en las cosas negativas, practica el perdón. El perdón es una forma de liberarnos de las energías negativas. Cuando perdonamos a quienes nos han herido, esas heridas ya no nos controlan, practica la meditación. La meditación es una forma de desarrollar la sabiduría. Cuando meditamos sobre los aspectos negativos de nosotros mismos, podremos comprenderlos mejor y optar por cambiarlos, practica la meditación de la compasión. La meditación de la compasión es una forma de desarrollar la compasión. Cuando meditamos sobre la compasión, aprendemos a empatizar con el sufrimiento de los demás y deseamos ayudarlos. La sabiduría budista moderna es una herramienta poderosa que puede ayudarnos a protegernos de las energías negativas. Al practicar los valores y prácticas de la sabiduría budista moderna, podemos vivir una vida más feliz y significativa, a través de este artículo para compartir. Esperamos que siempre busques cosas positivas para hacer nuestras vidas más saludables, fuertes y felices. Cuando nos deshacemos de las cosas negativas y no dejamos que se vean afectados por ellas. También elevamos nuestro propio valor a un nuevo nivel, siempre te deseamos paz. Te deseo buena salud y larga vida, gracias y nos vemos en la próxima publicación para compartir. Gracias por ver el video.